¿Estás viendo? APT, creando para ti. A continuación, a la luz pública. El siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión se recomienda la compañía de un adulto responsable. Un cordial saludo a nuestros servidores y bienvenidos a la luz pública para esta tarde, donde hoy nos acompañan mujeres muy jóvenes, que son lideresas de nuestro municipio, a quienes queremos dar la bienvenida. Y yo quiero que ellas se presenten más en este mes de la mujer, que es fundamental desarrollar esta clase de programas para ver el liderazgo. Entonces, Carol, bienvenida. Presentémonos un poquito a los televidentes. Muchas gracias. Hola a todos. Mi nombre es Carol Pulido. Soy representante de la lista independiente APC Joven, Artistas por Colombia. Y tengo 18 años. Bueno, también está Angélica Patiño, que ya nos había acompañado, pero pues hablemosle a los televidentes, Angélica. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Angélica Patiño. Yo soy representante por la lista de la Unión Patriótica Colombia Humana. También hago parte del Consejo de Juventud y pues estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Bueno, también tenemos a Lucy Daza. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucy Daza. Hago parte de la lista de independientes jóvenes resistentes y tengo 22 años. Bueno, hablemos un poquito de cómo ha sido precisamente esa experiencia de estar en estos consejos y de dónde surge esa motivación de tener ese liderazgo y de hacer realidad, como ese sueño que muchos jóvenes tenían de tener una participación. Bueno, a raíz del estallido social, los jóvenes hemos buscado una participación política en nuestros municipios, en nuestras regiones, en nuestro país. Entonces, esta experiencia de estar en el Consejo de Juventud nos ha dado herramientas para lograr, primero, comunicarnos entre nosotros. Es muy difícil empezar a hacer esa tarea de comunicarnos. Luego, llevar esas ideas y trabajarlas en conjunto por un... ¿Cómo se dice? Por un... Bien común. Por un bien común, sí, exacto. Entonces, ha sido muy bueno, muy positivo en lo personal. Me ha gustado mucho trabajar con mis compañeros. Todos pensamos de una manera diferente, vamos por partidos diferentes, pero si queremos estar en un país en paz, que eso es lo que todos nosotros queremos, pues tenemos que buscar la forma de aprender a comunicarnos aún con nuestras ideas diferentes. Y eso es muy bueno. Carol, la experiencia. ¿Qué es lo que se dice? Es muy importante que los jóvenes nos empapemos del tema, que generemos ideas. Y creo que nosotros, como consejeros, tenemos un grupo bastante chévere. Todos estamos muy comprometidos con el tema. Entonces, en equipo estamos trabajando ideales, estamos trabajando proyectos. Y como dice Angélica, todos pensamos de una manera diferente. Pero es muy chévere que todos llegamos con ideas completamente diferentes, pero todos buscamos un mismo objetivo, que es representar a los jóvenes del municipio. Lucy. Bueno, la verdad, esta experiencia ha sido súper chévere para nosotros y para los jóvenes, porque es el primer consejo municipal, además del municipio y de casi toda Colombia. Entonces, es un espacio súper gratificante, súper chévere que los jóvenes deban estar ahí y pues que se vaya abriendo también como más conciencia política en la juventud. Porque, bueno, como dice Jaime Garzón, si nosotros los jóvenes no nos hacemos cargo de nuestro país, nadie, nadie más va a hacerlo. Entonces, es un espacio que debemos aprovechar, dar ideas también, hacerle una invitación a la comunidad, a los jóvenes que se acerquen a nosotros. Nosotros también vamos a estar para escucharlos, para que hagan presencia en cada proyecto y pues también estamos manejando nuestra parte de redes y todos esos temas de comunicación para que ustedes vengan a nosotros y muestren como esa parte de la juventud en el pueblo. Bueno, ¿cuáles creen ustedes que son esos derechos que de pronto se le han violentado a las juventudes en Colombia? Bueno, primero que todo, consideramos que el derecho a la educación es un derecho que se tiene a medias, no muchos de los niños pueden acceder a una educación de calidad, no muchos de los jóvenes acceden a ella después de que terminan el bachillerato y en esas condiciones creemos que la desigualdad que se genera, pues no permite que haya un directo desarrollo real del ser. Nosotros como ciudadanos de este país merecemos ser educados. Ese es uno de los principales derechos que creemos. Y el derecho de estar en paz, en una ciudadanía en paz, de ser un ser que viva en paz, es a veces como el conflicto de nuestro país lleva tantos años, como el conflicto de nuestro entorno lleva tantos años, creemos que es algo natural, creemos que es algo que siempre va a estar y eso no es así. Ese tipo de conflictos y ese tipo de cosas tienen que salir de nuestro país para poder nosotros avanzar como una sociedad y nosotros como jóvenes merecemos eso y lo demandamos. Nosotros no solo lo pedimos, lo demandamos de una manera conjunta, porque si bien los jóvenes se manifiestan desde muchas perspectivas, desde el arte, desde el deporte, como han ido, no sé, deportistas en algún momento de la historia y han levantado sus carteles frente a cámaras de todo el mundo diciendo problemáticas de su país. Esos son los tipos de derechos que queremos que se nos aseguren como jóvenes. Entonces, estamos en ese camino, no solamente es demandar también, nosotros también tenemos que dar soluciones a ese tipo de conflictos, tenemos que dar soluciones a muchas cosas que pasan en nuestra realidad, pero ahí vamos, como dice Carol, si nos empezamos a empapar del tema, como dice Lucy también, si creamos una conciencia política, pues entonces esa participación se va a ver reflejada en ideas, se va a ver reflejada en soluciones que siempre nos van a ayudar en nuestra realidad y pues eso es lo que queremos más que todo. Además de lo que dice mi compañera, bueno, ayer tuvimos como el espacio para hablar con Juana Carrión, la del ICBF, que ella nos cuenta que digamos hay mucha niñez y juventud que no están cumpliendo su derecho a la educación, como por ejemplo los de bajos recursos, los que digamos los papás los ponen a trabajar y no les dan el estudio, y además, bueno, también las personas discapacitadas, que también tienen sus derechos de una educación, de que el municipio haga su plan de acción con ellos, que empleo, todo. Entonces, son muchos derechos que debemos estar al tanto y que sean cumplidos para cada una de nuestra población. Carol, ¿tu punto de vista? Bueno, otro de los derechos que creemos que han sido vulnerados es el derecho a la opinión. Nosotros como jóvenes en sí no tenemos un voto en la ciudadanía, hasta que cumplimos pues la mayoría de edad. ¿Qué se hace con el Consejo de Juventud? Como decía Lucy, nosotros a través de nuestras redes sociales, queremos que los jóvenes lleguen a nosotros para que pongan sus ideas, sus proyectos, porque sabemos que los jóvenes también tienen proyectos que quieren sacar adelante y qué chévere que por medio de nosotros, que somos los representantes de ellos, quienes vamos a defender sus derechos y sus deberes, pues qué chévere que ellos nos traigan sus ideas a nosotros y nosotros podamos llevarlas ante las instancias pertinentes. Entonces, creo que ese es un derecho fundamental con el que en verdad nosotros vamos a trabajar muchísimo. ¿Qué tal ha sido la receptividad precisamente de otros jóvenes, precisamente con ustedes que son los que tienen como esa representación? ¿Cómo se han sentido apoyadas, apoyados todas las personas que están en el Consejo? ¿Cómo ha sido la actitud de los otros jóvenes? Bueno, pues nosotros como tal nos estamos hasta ahora, llevamos tres meses, dos meses y medio en nuestro trabajo conjunto, nos estamos organizando, ya hicimos nuestro plan unificado de trabajo, que era todas las ideas que todos traían de sus listas, unificarlos. Y luego de eso ya estamos presentando algunos proyectos. Entonces, en esa primera parte todavía no hemos tenido como un contacto directo con los jóvenes, porque hasta ahora estamos sacando esos proyectos que nos van a llevar a ese contacto. Entonces, por el momento, quienes nos han dado la bienvenida, quienes nos han hecho el empalme, es más que todo la Secretaría de Educación, la Casa de la Juventud, Iván, que está con nosotros, que es un muchacho que se la pasa muy pendiente de nuestro trabajo y está muy, 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 muy encima de eso. Y lo agradecemos mucho porque él es una persona muy chévere. La Alcaldía, como tal, nos ha dado ese recibimiento y tuvimos una reunión hace poco, la semana pasada, con algunas de las colectivos juveniles en el municipio. Esos primeros acercamientos, como que ellos nos conocen, nosotros les mostramos qué queremos hacer y lo que dice Carol, ya viene una receptividad de parte de ellos a traer ideas, a traer proyectos, a traer cosas, que nosotros podamos llevar a las instancias, que dice Carol también, para que esa comunicación se haga efectiva entre los jóvenes y sus representantes, que seremos los consejeros de juventud. Carol. Bueno, como dice Angélica, llevamos dos meses y medio más o menos trabajando en este tema. Como conjunto, hemos ya hecho nuestro plano unificado, hemos hecho nuestro reglamento interno como consejeros de juventud. Hemos utilizado nuestras redes, vía Instagram más que todo, para comunicarle a los jóvenes qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, dónde lo hemos hecho. Pero en sí, digamos, en nuestro entorno, nuestros amigos, nuestros compañeros de, por ejemplo, de universidad, nuestros compañeros de arte, ellos también se ven como muy interesados en el tema de que por fin tengan alguien que lo represente, alguien que lleve sus ideas, alguien que proponga ante las instancias lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. Entonces, es eso. Lucy. Bueno, sí, pues ya como dicen mis compañeras, es muy claro que pues hasta ahora estamos comenzando con nuestros proyectos. Este mes de marzo nos hemos enfocado más en proyectos, en actividades, qué es lo que vamos a hacer para los jóvenes. Y pues igual vamos a estar activamente en las diferentes actividades del municipio, para las juventudes, como por ejemplo la carrera de la mujer, vamos a estar ahí presentes, apoyando a los jóvenes, para la ciclovía, vamos a estar en prácticamente todas las actividades liderando todo lo que sea de juventud y pues en representación de los jóvenes. Entonces, pues nada, por ahora vamos a estar en redes, pero muy prontamente vamos a estar en calle con la comunidad. Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Ya regresa a la luz pública. ¿Estás viendo? APT, creando para ti. ¿Cómo pasarme a la televisión digital? Primero, identifica si tu televisor es Smart TV y tiene TDT. Segundo, si tu televisor tiene un solo puerto, conéctalo a nuestra ONU. Si por el contrario tu televisor tiene dos puertos, comunícate con nosotros para que un técnico se dirija hasta tu hogar a hacer la correspondiente instalación. Tercero, con el control de tu televisor, pulsa el botón de ajustes. Cuarto, ve a la opción de canales. Quinto, ahora pulsa en sintonización de canales. Sexto, cuando estés aquí, simplemente pulsa en sincronización automática. Iniciar. Esta sincronización tomará cerca de dos minutos. En antena de TV, aparecerán 44 canales en digital. En cable TV, 58 canales análogos. Así de fácil, podrás acceder a la televisión digital de APT Telecomunicaciones. Recuerda que si tu televisor no tiene TTT, deberás comprar el dispositivo y conectarlo al cable de APT. Si tienes alguna inquietud de cómo acceder a la televisión digital, conéctate a nuestra línea telefónica 310-240-3002. Nuestros técnicos estarán en la disposición de colaborarte si necesitas que te ayudemos con esta configuración. Pásate a la televisión digital de APT Telecomunicaciones. Mansión Electrodomésticos llega a Tocancipá con lo último en tecnología para tu hogar. Las mejores marcas en lavado, refrigeración, cocción, audio, video y electromenores. Manejamos crédito de financiación, bandilisto, hiciste crédito. Visítanos y compruébalo. Calle décima, número 758. Lo que quieres lo encuentras en... Electrodomésticos Mansión, sume con decisión. 8 megas, 20 megas, 50 megas. La mejor calidad al mejor costo. Internet ilimitado. Fibra 100% al hogar. Velocidad simétrica. Televisión por solo 24 mil pesos. 56 canales más 7 canales decodificados. Beneficios por ser asociados. Convenio con el Centro Vacacional Mirador del Sumapaz. Canal comunitario. Solución técnica eficaz. Instalación sin costo por traer requeridos. Diferentes medios de pago. Estamos ubicados en la vereda Verganzo, sector Gómez. Lote número 2, Tocancipá con Miramarca. Comunícate con nosotros al 310-240-3002 o al 310-323-5974. Encuéntranos en Facebook como APT Telecomunicaciones. Instagram, arroba APT Telecomunicaciones. Empresa 100% Tocancipena. Apoyar a nuestro. Crecemos contigo. ¿Estás viendo? A la Luz Pública. Gracias por seguir con nosotros aquí en la Luz Pública. Bueno, quisiera preguntarles acerca de este proceso. ¿En qué parte va desde que, pues, por el estallido social, se llegó a la concertación de formar los consejos de juventud? Entonces, hablemos un poquito de cómo ha sido el proceso que ustedes han llevado. Bueno, pues, nosotros tuvimos nuestra ceremonia de posesión con el alcalde y con algunas instancias del municipio en enero 18, recuerdo. Después de eso, concertamos lo que dijo Carol sobre nuestro reglamento interno, pues, el reglamento que nosotros debemos cumplir y, pues, llevar a cabalidad, ¿cierto? Después de eso, hicimos un trabajo de plan unificado de trabajo, que son nuestras propuestas llevadas a… Trabajadas desde ciertos puntos de vista, como desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de salud, desde todos esos aspectos que nos interfieren como humanos, pues, ahí estamos. Nosotros tenemos que llevar proyectos desde ese punto de vista también. Entonces, ya luego de eso, como dijo Lucy, estamos buscando la forma de crear los proyectos. Entonces, ya tenemos dos proyectos aprobados. Uno es acerca de las obras sociales, que queremos que algunos de los jóvenes del FOES puedan llevar sus obras sociales con nosotros, que nos ayuden en esos procesos y que nosotros se los podamos firmar, sí, como tal, certificar. Y otro es el proyecto que presentó Brian. Es un tema ya más cultural. Es un tema, sí, que él tiene que ver con lo cultural de escuelas de rap. Pero, pues, igualmente es como para generar conciencia, ¿sí? Digamos, para salud mental, sobre… ¿qué era el otro tema? Sobre drogadicción y todos esos temas que ya es de interés para la juventud, ¿sí? Mientras tanto, estamos haciendo… bueno, mientras ese proceso, estamos haciendo un proceso diagnóstico, como ya nosotros sabemos muy claramente cuáles son las problemáticas de nuestro territorio, estamos haciendo todo ese proyecto, ese proceso, pero nuestros jóvenes, ¿sí?, no lo saben. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma de llegar a la reflexión, de llegar a esa reflexión comunitaria, que es importante para que se lleven a cabo estos proyectos y, de alguna u otra forma, tengan un impacto real. O sea, que no se queden en el papel, sino que los muchachos de verdad vivan estos proyectos y de verdad cambien sus vidas como tal, que es lo que queremos. Entonces, estamos en ese proceso diagnóstico de buscar cuáles son las problemáticas y después de encontrar esas problemáticas, crear los proyectos pertinentes para darle solución a ellas. Bueno, ¿de qué manera de pronto, digo jóvenes o personas que están adultas y de pronto están interesadas en saber cómo funcionan los consejos de juventudes? ¿Hay plataformas? ¿De qué manera se puede saber cómo los perfiles de ustedes, de las personas que fueron elegidas? ¿Cómo se hace como esa interacción, digamos, con la gente que esté interesada en conocer quién constituye el consejo? Ok, bueno, en nuestra cuenta de Instagram tenemos nuestro presidente, vicepresidente y la secretaria, donde, bueno, la comunidad va a poder saber quiénes son ellos, acercarse, mandarles de pronto un mensaje, quiero hacer eso. Además, también manejamos un correo electrónico que es como de sugerencias para, sí, por la población, que es cmjtocancipa.gmail.com Pues la idea es que también nos pregunten a nosotros, nosotros estamos en contacto con ustedes y obviamente nosotros los vamos a hacer llegar a la mesa para que todos, como los inconvenientes, sean solucionados por medio de nosotros también. Bien, prontamente vamos a estar en Facebook, la idea es, pues, avanzar en eso para lograr llegar a mayor población posible y, pues, nada, digamos que esto también es tema no solo de jóvenes, sino que hay muchos líderes y también población adulta que están muy interesados en nosotros. De igual forma, también, aparte de Instagram y Facebook, lo que nosotros pensamos es usar otros medios de comunicación, pues, para llegar a los jóvenes. De igual forma, en la Casa de la Juventud, creo que la mayoría conoce la Casa de la Juventud, es la que queda al lado de la Escuela de Música del municipio, ahí también nos pueden encontrar. Muy pronto, en algún lugar, van a encontrar como un póster con nuestros nombres, nuestros números de teléfono, nuestros correos electrónicos y una pequeña foto de nosotros para que los jóvenes se acerquen, tomen datos, incluso en ocasiones nosotros vamos a estar ahí en la Casa de la Juventud. Iván, que es el encargado también de Juventud acá en Tocantzipá, él también ha estado muy pendiente, entonces con él también se pueden comunicar y él también va a estar ahí en la Casa de la Juventud. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? Sé que vienen todos de grupos diferentes de concertar precisamente todos esos grupos ideológicos y políticos pues para llegar a acuerdos y hacer un fin común. ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque sé que todos no son de los mismos partidos. Pues mira, uno creería que llega a haber choques entre ideas y todo esto, pero claramente a veces uno piensa diferente a otros, pero ha sido muy gratificante la verdad, digamos como escuchar a los demás compañeros, en sí uno a veces lleva un ideal y digamos por ejemplo Angélica me lo complementa, yo llevo tal idea y Angélica me dice, pero oye mira, podríamos hacer esto para que resulte mejor. Eso es bastante gratificante y que es muy chévere aprovechar el conocimiento de los demás compañeros. Bueno, además de que la mayoría de nosotros somos de listas independientes, nos tomamos de ir a calle, recoger firmas por parte de la juventud, entonces ya todos tenemos como enfocados nuestros ideales, además de que en el consejo nos distribuimos por comisiones, donde está la comisión de medio ambiente, derechos humanos, desarrollo social, entre otros, en donde vamos a estar un grupo de personas, bueno, un grupo de consejeros en cada ámbito, donde vamos a estar pendiente de todo lo que está pasando en el municipio, que es lo que realmente se está realizando, que no está funcionando, entonces cómo hacer ese debido proceso, porque pues bueno, nosotros no hacemos control social, nosotros hacemos control político, ¿por qué? Porque nosotros fuimos elegidos por la gente, por democracia. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes pues hacen de cara a las pasadas elecciones? ¿Cuál es como esa enseñanza o esa experiencia que ustedes tienen acerca de cómo los jóvenes votaron, de cómo fueron las elecciones del pasado domingo? En mi corazón hay esperanza, una esperanza grande y una ilusión muy linda después del domingo, porque todo ese sentimiento de desacuerdo, ese sentimiento de que las cosas no están bien, de que quizás hay algo que podamos mejorar como sociedad, se vio reflejado en las votaciones. Y eso me alegró de una manera enormemente, no lo voy a negar, creo que en Colombia todavía hay una forma de salir adelante entre todos, y entre todos podemos crear una nueva realidad. Y eso acá en Tocancipá se vio reflejado también, lo voy a decir desde mi partido, porque el pacto histórico tuvo una votación alta, importante, y el precandidato presidencial por el pacto histórico también la tuvo, entonces estoy muy contenta por eso, porque es un proyecto que le apunta al desarrollo de la sociedad, a dejar atrás la violencia, a dejar atrás las venganzas, a dejar atrás la sangre que nos ha marcado durante tanto tiempo nuestra realidad, hay que dejar todo eso atrás, y creo que Colombia está lista para un cambio radical en la forma de pensar como sociedad, y no significa estar de un lado o estar del otro, todos estamos en el mismo país, todos somos el mismo país, y tenemos que trabajar por un país en común. Entonces eso me deja una ilusión muy grande, yo me siento muy feliz, la verdad, con el permiso de mis compañeras, que yo sé que ellas también se sienten felices, hay una nueva forma de pensar en la política, y la fuerza juvenil ha tomado las riendas, porque esos votos, muchos han sido de jóvenes. Sí, además, o sea, fue un ejercicio que se vio muy bonito, porque se vio más que toda juventud yendo a ir a votar, en redes sociales se destacó más que toda la juventud, diciendo, ay chicos, vamos a votar, súper bien, como que llamando a la comunidad, sí, o sea, se siente como que, bueno, la juventud está volviendo a confiar en la política. Entonces fue un ejercicio muy bonito que hay que resaltar, que también fue muy importante para la juventud, ya que creo que esta vez la juventud estuvo más metida en la política. Claro que sí, o sea, yo también quiero resaltar algo de los jóvenes, y es que debido al estallido social que hubo en los años pasados, los jóvenes se están concientizando más por su país, están viendo las problemáticas de su país, y en ocasiones los adultos dicen, yo voy a ir a votar por mis cuatro horas, por mis cuatro horas que me dan en mi empresa. Infortunadamente es así. Exacto, y los jóvenes, o sea, digamos, yo como hija le digo, pero mami, tu voto, tu voto es importante, tu voto sirve más que esas cuatro horas, es importante que tú tengas en cuenta por qué candidato vas a votar, que tengas en cuenta sus propuestas, qué quieres para tu país, Entonces yo creo que, yo vi que los jóvenes están muy interesados en ese tema, lo he visto por redes sociales, cuando fui a votar vi muchísimos jóvenes haciendo fila por sus votos y diciéndole como a sus padres, mami, hazlo a conciencia, no lo hagas por tus cuatro horas, y eso me pareció la verdad muy interesante. Bueno, en los minuticos que me quedan de programa, un mensaje final para los tocancipeños, o un mensaje final que ustedes quieran dejar acá, como una moraleja de nuestra entrevista del día de hoy. Bueno, primero que todo agradecer a la comunidad joven que confió en nosotros, porque al fin y al cabo fueron ellos, fueron por ellos que estamos acá representando a los jóvenes, hay listas dentro del consejo como los jóvenes en marcha, jóvenes resistentes, APC Joven, hay una junta de acción comunal, está el pacto histórico, el partido Mira, y es muy chévere que los jóvenes hayan confiado en nosotros y que así seamos de partidos diferentes, de listas diferentes, pero que los jóvenes nos hayan dado su voto de confianza y nosotros podamos ser los representantes, de verdad que agradecimiento total para los jóvenes, de igual manera agradecer el espacio que nos brindan acá en APT, porque es una manera de darnos a conocer, así como nosotros estamos buscando expandirnos en redes sociales, sé que también contamos con el canal, para poder mostrar nuestro trabajo y mostrar nuestras ideas. Claro que sí, Carla. Y pues nada, la idea es que ustedes se acerquen y pues igualmente estamos muy agradecidos con ustedes, porque gracias a ustedes nosotros estamos aquí y pues independientemente de las listas y todo eso, pues ya somos un consejo, un grupo donde vamos a estarlos escuchando, ustedes vamos a recibirlos, porque por ustedes nosotros estamos aquí, y entonces la idea es que ustedes se acerquen a nosotros, así como nosotros nos vamos a acercar a ustedes. Y pues nada, nosotros vamos a estar con los brazos abiertos, realizando sesiones, todo para ver líderes, qué propuestas tienen para nosotros, la idea es estar en constante interacción con ustedes y ya, con humildad vamos a estar siempre para ustedes. Bueno, este es un espacio que se ha creado por, para los jóvenes, estamos, como lo dicen mis compañeras, toda comunicación que nos quieran hacer llegar, toda comunicación será recibida, estamos para trabajar por nuestro municipio, pero no sólo nosotros, todos ustedes también van a trabajar por su municipio, van a trabajar por su territorio, van a trabajar por sus derechos, van a trabajar por su propia educación, porque entre todos queremos salir adelante, entre todos, y que ese que sea nuestro lema entre nosotros, llegar a todos los jóvenes de Tocantipá, y que todos los jóvenes conozcan cuáles son sus alcances como jóvenes, cuáles son las herramientas que pueden utilizar, que su municipio les brinda, que son bastantes, y son muy buenas, y a través de esas herramientas logremos crear realidades que sean buenas para todos y cada uno de nosotros. Bueno, un agradecimiento muy especial a ustedes, las tres que estuvieron acá acompañándonos, ustedes saben pues que esta es su casa, y pues es muy importante dar a conocer todos estos procesos de los jóvenes acá en el municipio. Es todo por hoy, un agradecimiento muy especial a ustedes, nosotros nos vemos en otro Balaluz Pública. Mil gracias. ¿Estás viendo? APT, creando para ti.